¡Vuelve la historia más pura! Los personajes que marcaron toda una generación. ¿No era en serio que pensás que nos van a dar esta casa sin cobrarnos nada? El hombre que nos da la casa dijo que también fue huérfano, a lo mejor por eso nos ayuda. Sí, ahora viene la Edad de Madrid y nos convierte a todos en príncipes y princesas. Nosotros ya somos todos príncipes y princesas. Y este va a ser nuestro palacio. ¡Vuelve los sueños y la ternura! La verdad que no tenemos plata. Pero tenemos nuestros sueños y nuestras manos. Creo que con eso nos va a alcanzar para transformar esta casa en el nuevo Rincón de Luz. Una historia para disfrutar y compartir en familia. ¡Chiquititas! Desde el lunes 15 de febrero, de lunes a viernes, a las 6 de la tarde, por Telefe.